? 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 A ver, te lo mando, a ver si te entiendo ya. ¿Quién va a hacer una pregunta? No sé cómo. Por acá vi con un familiar y yo también me dijeron que viniera a verlos, pero ahora sí que... No sé. Ah, pero...